Te digo porque lloro y porque vos me transmitís muchas cosas cuando cantas Me van a decir si no son un amor A veces se portan mal Pero así todos los entiendo y tienen que saber que los amo plenamente Así que gracias por todo y siempre juntos Me van a decir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!